¿Qué tal mi raza? Somos amigos los de La Fortuna, muchísimas gracias a toda la gente de Hideout, Barbershop, por el espacio, el compa Alex y toda su raza. Vamos a lanzar con algo de lo que anda sonando por ahí, se llama El Ratón, al estilo de los de La Fortuna, compadre. Esto suena y dice más o menos así. Márcale mi compa Edgar, ¡vámonos! Guzmán de apellido en su vídeo, también por apodos le dicen Ratón, un jefe con mucho cerebro, un hijo del Chapo, aquel señorón. En Jesús María creció, de sangre caliente y de acción. Trae gente y son puros tintos, con sus lanzapapas, es un equipón. Respeto al noventa, al güerito, él es mi compadre, firme es mi viejón. Amigos tengo de a montón, apoyo y respaldo les doy. Soy el ratón, soy Ovidio, soy Guzmán, hijo del Chapo, soy hermano de Alfredito y de Archibaldo, y por cierto me disculpo por lo del Juliá Canazón. Yo no peleé, pues la vida de mis hijas fue primero, pa' que sepan que yo no conozco el miedo, y un Guzmán no se intimida, menos con los del gobierno. Guzmán te ha pedido en su vídeo, también por apodos le dicen Ratón, un jefe con mucho cerebro, un hijo del Chapo, aquel señorón. En Jesús María creció, de sangre caliente y de acción. Trae gente y son puros tintos, con sus lanzapapas, es un equipón. Respeto al noventa, al güerito, él es mi compadre, firme es mi viejón. Amigos tengo de amontón, apoyo y respaldo les doy. Soy el ratón, soy Ovidio, soy Guzmán, hijo del Chapo, soy hermano de Alfredito y de Archibaldo, y por cierto me disculpo, por lo del Juliá Canazón. Yo no peleé, pues la vida de mis hijas fue primero, pa' que sepan que yo no conozco el miedo, y un Guzmán no se intimida, menos con los del gobierno. No me quedamos mis compas, somos los de la fortuna, ánimo y ganas.